Sagafs. Fronteras 1. De Isaac Asimov. Audiolibro 3 de 7. Nuestro reloj biológico a principios de 1989, una joven llamada Stefania Follini permaneció voluntariamente cuatro meses bajo tierra. Estaba en un módulo de plexiglas de 6 metros de largo por 3 y medio de ancho, aproximadamente las dimensiones de un confortable cuarto de estar. Esta vivienda se hallaba a 9 metros debajo del suelo, en un lugar próximo a Carlsbad, Nuevo México. No había luz solar, ni reloj, ni manera de saber la hora. Ella hacía sola su trabajo, en condiciones cómodas pero donde no existía el tiempo. La cuestión era, ¿cómo influiría todo esto en su reloj biológico, en su sentido innato del tiempo? La respuesta era que el reloj biológico se estropeaba durante un período prolongado sin indicaciones externas. Todos y cada uno de nosotros tenemos un reloj biológico. Un reloj que mantiene las funciones de nuestro cuerpo adaptadas a diversos ritmos. En una palabra, todos tenemos un ritmo natural. Cuando es la hora de comer, tenemos hambre. Cuando se acerca la hora de dormir, tenemos sueño. No necesitamos mirar el reloj para saber si es la hora de comer o de dormir. Nos despertamos más o menos a la hora adecuada por la mañana, aunque aún no haya amanecido. Como nota personal, confieso que soy madrugador. Me despierto a las 5 de la mañana, en invierno y en verano, tanto si el día está sereno, nublado o si aún es de noche, y prácticamente nunca me retraso más de unos pocos minutos aunque ni siquiera tengo despertador. Está claro que el ritmo que determina nuestro sueño y nuestro despertar se rige más o menos por el sol. La mayoría de nuestros ritmos más conocidos tiene altibajos que se repiten diariamente. Son los ritmos circadianos de unas palabras latinas que significan alrededor de un día. Hay también ritmos mensuales para diversas formas de vida en la costa, al subir o bajar más las mareas, de acuerdo con las posiciones relativas de la luna y del sol. Hay ritmos anuales que determinan fenómenos tales como la migración de las aves y de otros animales al cambiar las estaciones. Indudablemente, los seres humanos también tenemos ritmos largos de esta clase, pero el ritmo diario es el más perceptible. Y no es sólo el ritmo de comer y de dormir el que fluctúa diariamente. También lo hacen el humor y las actitudes. Si uno se despierta a las 3 de la madrugada y considera un problema particular, puede parecerle que las dificultades son insuperables. El mismo problema, considerado a las 11 de la mañana, parece bastante trivial. El problema no ha cambiado. Sólo ha cambiado el humor. Desde el punto de vista médico, los ritmos circadianos pueden ser fundamentales. La reacción de una persona a las drogas o el tipo de respuesta alérgica varían según un ritmo circadiano, y hay médicos que empiezan a tenerlo en consideración al prescribir medicamentos. Más aún, el ritmo no es necesariamente el mismo en todo el mundo. Hay personas de mañana y personas de noche. Todo lo que trastorna el ritmo puede reducir considerablemente la eficacia. Por ejemplo, las personas que tienen que cambiar a turnos de noche pueden tener dificultad en reaccionar con eficacia en casos de emergencia. A las 11 de la mañana tienen que hacer frente a los problemas, con un cuerpo de las 3 de la madrugada. Los largos viajes rápidos, hacia el este o el oeste, hacen que uno llegue a una hora local muy diferente de aquella a la que partió, y de nuevo pierde el ritmo. Esto es lo que llamamos headluck. Se aconseja a los viajeros que esperen un poco, que se acostumbren al nuevo ritmo, antes de tomar decisiones importantes. Entonces, ¿qué le ocurrió al reloj biológico de la señorita Follini durante aquel periodo de 4 meses sin tiempo, sin indicaciones externas que le ayudasen a conservar el ritmo? Su sentido del tiempo se descompuso totalmente. Realmente cayó en un ritmo con altibajos, y solo con la mitad de la rapidez normal. Trabajaba durante 30 horas seguidas. Dormía de 22 a 24 horas. Alargó los intervalos entre las comidas y perdió 8 kilos. Su periodo menstrual, de un ritmo más o menos mensual, se interrumpió del todo. La joven acabó pensando que había estado dos meses bajo tierra, no cuatro, y cuando salió en mayo creía que estaba a mediados de marzo. Todo el estudio sobre los relojes biológicos es importante desde el punto de vista teórico, pero también tiene sus aspectos prácticos. Mientras estemos aquí, en la superficie de la Tierra, podemos confiar en estímulos exteriores. Pero llegará un tiempo en que estaremos en el espacio. En la Luna, el día dura dos semanas, y la noche lo mismo. En una instalación espacial rotatoria, el día y la noche pueden durar dos minutos cada uno. En una colonia subterránea en la Tierra o en una colonia sin ventanas en el espacio, podría no haber día ni noche en absoluto. Entonces en todas estas circunstancias, sería necesario establecer una alternancia artificial de día y noche que durase un periodo de 24 horas. A fin de cuentas, nuestros cuerpos han evolucionado durante un tiempo incalculable para seguir este ritmo, y deberíamos respetarlo. Y. Fronteras de la Tierra La Tierra en movimiento aunque los floridanos de hoy en día no tendrán que preocuparse en hacer pronto los bártulos, los científicos han explicado que América del Norte se mueve ligeramente hacia el Polo Norte, y algunos creen que un dramático movimiento de la Tierra hace más de 70 millones de años pudo causar la extinción de los dinosaurios. Podemos explicar la manera en que tiene lugar este movimiento por la posición de los polos. En los últimos 80 años, el Polo Norte se ha movido unos 10 metros en dirección al este de Canadá, o sea, casi un metro y medio al año. Esto no ha ocurrido así porque se mueva el Polo, sino porque la superficie de la Tierra cambia de posición debajo de él y América del Norte se mueve en su dirección, en posición sesgada. Este desplazamiento de la Tierra no es muy grande, pero si continúa a este ritmo y en esta dirección, Nueva York puede encontrarse, dentro de 10 millones de años, 1300 kilómetros más cerca del Polo Norte. Desde luego es muy probable que con el tiempo este movimiento se produzca a velocidades y en direcciones diferentes, de manera que no podemos predecir fácilmente dónde se encontrará un punto particular de la superficie de la Tierra dentro de millones de años, ni dónde estuvo millones de años atrás. Podemos dejar que el futuro se cuide de sí mismo. Pero el pasado es otra cuestión, pues el curso de la evolución puede haber dependido en parte de la posición de las masas de Tierra con respecto a los polos en diferentes tiempos. Una de las razones de este movimiento de la Tierra es bien conocida desde hace un cuarto de siglo. La corteza terrestre está dividida en media docena de grandes placas y unas pocas más pequeñas, y unas se mueven respecto a otras, según creen algunos científicos, debido al efecto de tracción de lentos remolinos de la roca fundida a altísimas temperaturas, muy por debajo de la superficie. Las placas pueden incluir continentes enteros en su superficie, por ejemplo la placa norteamericana lleva a América del Norte sobre su espalda. Si esta placa se mueve muy lentamente hacia el norte, América del Norte se mueve muy lentamente en la misma dirección, acercándose al polo norte. Pero parece que estos movimientos de las placas no explican totalmente los cambios de posición de los continentes. Existe un movimiento adicional de toda la Tierra en una u otra dirección, a ritmos a veces tan rápidos como los movimientos de las placas. Esta es posible que en períodos de tiempos relativamente cortos, el movimiento de toda la Tierra sea todavía más rápido. ¿Cómo pueden estar los científicos seguros de esto? Un geólogo británico, Roy Libermore, y sus colaboradores emprendieron esta tarea. Para empezar, midieron la velocidad en que se mueven ahora las diferentes placas. Entonces estudiaron la alineación magnética en rocas antiguas, y esto les dio la posición del polo norte magnético. El polo norte magnético no coincide exactamente con el polo norte geográfico. Pero en millones de años, las posiciones medias de las dos clases de polos son casi iguales. Conociendo los movimientos medidos de las placas y las alineaciones magnéticas, los científicos pudieron calcular entonces donde estaba situado el polo norte en relación con los continentes, en diferentes épocas del pasado. Esto les dio a los movimientos globales de las placas a lo largo de millones de años. ¿Pero qué decir del movimiento total de la Tierra en su conjunto? Para determinar esto, Libermore y sus colaboradores estudiaron ciertos lugares cálidos donde la roca inferior a altísimas temperaturas consigue abrirse camino hacia la superficie. Estos lugares cálidos no se mueven como las placas porque éstas son parte de la corteza y aquellos tienen su origen debajo de la corteza. Así, al moverse la placa del Pacífico, el lugar cálido formó una serie de islas volcánicas que constituyen el actual estado de Hawái. Estas líneas de islas pueden cambiar de dirección y esto indicaría un movimiento en la Tierra como conjunto. Libermore deduce de sus estudios que en los últimos 90 millones de años el polo norte se ha movido aproximadamente medio centímetro al año, por término medio, lo cual representaría un desplazamiento total de unos 456 kilómetros. Sin embargo, entre 70 y 100 millones de años atrás, en que se curvaron las líneas de lugares cálidos, parece que el desplazamiento total debió ser de unos 1600 kilómetros. Aunque el movimiento total abarcase todo el período de 30 millones de años, eso significaría el triple de la velocidad actual. Si se produjo en un lapso de tiempo más breve aún sería más rápido. Esto se debió probablemente a un movimiento de la Tierra como un conjunto más que a los movimientos de las placas, que cabría suponer que mantuviesen un ritmo más regular. ¿Qué pudo causar el movimiento de la Tierra en su conjunto? La explicación más razonable es un cambio en la distribución de la masa de la Tierra. Durante un período glacial, pasaron grandes cantidades de agua desde el océano al enorme casquete glaciar del Ártico. Este movimiento de masa hacia el norte hizo que la Tierra cambiase un poco su posición. Pero cuando chocan dos masas de Tierra, como cuando chocó la India con Asia hace unos 40 millones de años, gran parte de la corteza se hunde en la roca fundida de debajo de ella y se distribuye en toda la Tierra. Esto mueve también la masa y hace que la Tierra se retuerza. Puede haber incluso cambios de masa en las profundidades de debajo de la corteza. Algunos de estos cambios de masas pudieron ocurrir hace unos 70 millones de años. Fuera cual fuese su naturaleza, ¿pudo ser causa de la extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de años? Por ahora los científicos sólo pueden preguntárselo. La Tierra se balancea, la Tierra gira alrededor de su eje. Si fuese una esfera de forma perfecta, perfectamente simétrica en su constitución interior, perfectamente rígida y perfectamente aislada en el espacio, giraría eternamente alrededor de un eje inmóvil. Pero eso no es así, y por consiguiente la Tierra se balancea. Se habían observado tres balanceos diferentes antes del mes de julio de 1988, en que se descubrió y anunció el cuarto. Si se estudian atentamente los movimientos de las estrellas durante la noche, puede observarse que describen círculos alrededor de cierto punto en el cielo que está precisamente sobre el polo norte de la Tierra. La estrella polar está cerca de aquel punto pero no coincide exactamente con él. Si se estudian las estrellas año tras año, puede verse que aquel punto central se desplaza lentamente. Esto se debe a que el eje de la Tierra se mueve porque la Tierra no es una esfera perfecta sino que está abultada en el ecuador. La luna y el sol tiran de ese abultamiento y hacen que el eje de la Tierra se mueva describiendo lentamente un círculo. El círculo se cierra en unos 26.000 años. A este efecto se le llama precesión de los equinoccios, porque como resultado del movimiento los equinoccios llegan cada año un poco antes que el año anterior. Este es el balanceo más importante del eje de la Tierra y fue descubierto por los antiguos griegos. El eje de la Tierra no describe un círculo perfecto al moverse. La atracción de la luna cambia ligeramente con el tiempo, porque algunas veces está un poco más cerca de la Tierra que otras. Esto produce una pequeña oscilación en el círculo de la precesión, una diminuta onda que se repite cada 19 años. El astrónomo británico James Bradley hizo este descubrimiento en 1748, partiendo de un cuidadoso estudio de la posición de las estrellas. Este ligero movimiento oscilatorio se llama nutación, de una palabra latina que significa balanceo, porque el eje parece balancearse ligeramente al salir del círculo de la precesión de dos equinoccios. Pero esto no es todo porque en 1765 un matemático suizo, Leonard Euler, ya predijo que los polos de la Tierra debían moverse a lo largo de pequeños círculos en un periodo de un año. El movimiento era demasiado pequeño para que alguien lo detectase en aquella época, pero con el paso de los años se hicieron más precisos los telescopios y otros instrumentos. Por último, en 1892, un astrónomo americano, Seth C. Chandler, pudo estudiar las estrellas con tanta precisión que detectó unos pequeñísimos cambios en su posición, que podrían explicarse por el cambio de posición de los polos de la Tierra. Esto fue llamado período de Chandler. El período de Chandler es un movimiento más o menos circular de los polos. El círculo se completa en unos 430 días. No es un círculo exacto sino que tiende a ensancharse algunos años más que otros. Es un pequeño balanceo y los cambios de posición de los polos en el curso de un año es sólo de unos 9 metros. Cualquiera podría pensar que este cambio no es lo suficientemente grande como para poder ser detectado, pero en cambio lo fue y esto demuestra lo precisos que han llegado a ser los instrumentos astronómicos. Si este era el movimiento predicho por Euler, hubiera debido cesar al cabo de un tiempo, pero no es así. Lo cierto es que continúa. Los astrónomos creen que esto se debe a que la distribución de la materia en la Tierra cambia de vez en cuando. Generalmente esto se debe a un fuerte terremoto, que altera el equilibrio de las rocas del interior de la Tierra. No mucho pero sí lo suficiente para alterar la rotación de ésta, que desvía lentamente el polo unos pocos metros. Naturalmente, cuanto más fuerte es el terremoto mayor es la desviación, haciendo que el período de Chandler sea mayor algunos años que otros. Pero no se necesita un terremoto para hacer que la Tierra se balancee. Cualquier alteración en la distribución de su masa, aunque sea muy pequeña, produce balanceos, como predijo el científico británico Lord Kelvin en 1862. Desde luego, cuanto más pequeño sea el cambio menor será el balanceo. Los métodos para detectar cambios en la posición de la Luna o de los satélites artificiales han seguido mejorando. Ahora pueden hacerse rebotar rayos láser en aquellos cuerpos, y midiendo el tiempo que tardan en volverse pueden detectar cambios de posición de hasta 5 centímetros. Con ayuda de estas técnicas, científicos del Jet Propulsion Laboratory de Pasarena, California, y de la Atmospheric and Environmental Research de Cambridge, Massachusetts, dieron a conocer la existencia de un cuarto balanceo que hace que el eje se mueva describiendo un pequeño círculo, en un período que puede ir de dos semanas a un par de meses. Este círculo tiene un diámetro que va desde 6 centímetros y medio a 60 centímetros, porque equivale sólo a una treintava parte del de Chandler. Estudiando cuidadosamente los informes de los satélites atmosféricos, los científicos han llegado a la conclusión de que este diminuto cuarto balanceo es producido por el cambio en la distribución de la masa cuando el viento hace oscilar la atmósfera. Otros factores pueden ser las tormentas que mueven las aguas, los avances y retrocesos de la capa de nieve, etc. Es asombroso pensar que fenómenos tan familiares como las ráfagas de viento, las corrientes de los ríos, o la fusión de la nieve puedan producir un pequeño balanceo en la vasta y maciza tierra. Pero por lo visto pueden. Esos lugares cálidos oceánicos otro presunto origen de la vida tampoco ha resultado satisfactorio, y los científicos siguen enfrentándose a un enigma sobre el que vienen reflexionando desde hace más de medio siglo. Se han encontrado huellas inconfundibles de células bacterianas en rocas que tienen 3.500 millones de años de antigüedad, y la Tierra tiene 4.600 millones. Eso quiere decir que tuvieron que evolucionar sustancias químicas en cosas vivas durante los primeros mil millones de años de existencia de la Tierra. ¿Pero cómo? ¿Cuáles son los detalles? Lo malo es que nadie estaba allí para observarlo y que no tenemos una máquina del tiempo para volver atrás. Sólo nos es posible estudiar la cuestión partiendo de lo que podemos observar actualmente en la Tierra y en el universo. Los científicos han establecido la estructura química general de la Tierra primitiva. Por ejemplo, en su juventud, la atmósfera de la Tierra no contenía oxígeno. El oxígeno es un producto de una vida más reciente. La atmósfera original de la Tierra estaba compuesta principalmente de dióxido de carbono y de nitrógeno, tal vez con algo de metano y de amoníaco. Probablemente el océano se encontraba lleno de dióxido de carbono disuelto, como agua de self. O lleno de amoníaco, como uno de esos compuestos con que se limpian las ventanas. O de ambas cosas a la vez. La energía era vertida sobre el aire y los océanos por la luz del Sol, que era rica en luz ultravioleta, porque sin oxígeno no se podía formar ninguna capa de ozono en la atmósfera superior que bloquease aquellos rayos. Había también la acción volcánica para producir calor y los rayos para suministrar energía eléctrica. La energía debió hacer que el dióxido de carbono o el metano que había en el aire y en los mares se convirtiesen en compuestos de carbono cada vez más complejos, hasta que aparecieron las propiedades replicativas de la vida. Los científicos han tratado de descubrir el desarrollo exacto que siguió aquella evolución, pero ninguno pareció completamente satisfactorio. Necesitamos más información. Por esto resultó una gran contrariedad descubrir que no había compuestos de carbono en el suelo de la Luna ni de Marte. Si hubiesen existido tales compuestos, habrían podido representar una etapa en el viaje hacia la vida y habrían podido darnos la necesaria información adicional. Es posible que nuestros problemas se deban a que hemos seguido una dirección completamente equivocada. Así, en 1977, estudios submarinos a gran profundidad revelaron que hay ciertos lugares en el fondo del océano donde el calor de las capas interiores de la Tierra se acerca lo bastante al suelo marino como para producir chimeneas desde las que agua muy caliente, rica en minerales, asciende en espiral hacia las aguas más frías. Alrededor de estos lugares cálidos vivían bacterias. Estas bacterias obtenían su energía de las transformaciones químicas que se producían en los minerales que ascendían continuamente, y en particular de los que contenían átomos de azufre. Los animales pequeños se alimentan de estas bacterias, y los animales más grandes de los pequeños. Toda una comunidad de vida, cuya existencia nunca se había sospechado, dependía de la energía de aquellos lugares cálidos y no de la del Sol. Tal vez se había formado la vida en la superficie del océano, como hemos pensado durante decenios, y las presiones evolucionistas empujaron algunas bacterias hacia abajo, adaptándolas a la vida en los lugares cálidos. Sin embargo, los científicos no pudieron encontrar una argumentación convincente para explicar cómo pudo ocurrir esto. ¿Es posible que fuese en los lugares cálidos donde se formase primero la vida y que desde estos lugares se extendiese a la superficie del océano? Si así fuese, esto explicaría la incapacidad de los científicos para inventar una teoría sobre el origen de la vida en la superficie del océano, porque no se habría originado allí. Ciertas observaciones parecían confirmar esta teoría. Parece que los lugares cálidos han existido desde los tiempos en que se formó el océano, mucho antes de que existiese la vida, y estas chimeneas supercalentadas ofrecieron un medio ambiente adecuado durante miles de millones de años. Su posición en el fondo del océano protegería los frágiles comienzos de la vida de los efectos perturbadores de la intensa luz ultravioleta y de los trastornos ocasionados por el calor volcánico y el bombardeo meteórico que eran mucho más frecuentes en aquellos primeros tiempos. Además, los minerales en los que son ricos los lugares cálidos son precisamente los importantes para la vida. Así pues, durante un tiempo se abrigó la esperanza de que podrían conocerse los detalles del origen de la vida en estas condiciones nuevas y totalmente diferentes. Sin embargo, en 1988, dos científicos, S.I. Miller y J.L. Bada, dieron a conocer un estudio exhaustivo sobre las condiciones en los lugares cálidos y la manera en que estas condiciones podían afectar a las moléculas en desarrollo que se estaban formando en dirección a la vida. Por desgracia resulta que los lugares cálidos son demasiado cálidos. Sus altas temperaturas harían que los aminoácidos, componentes básicos de las proteínas, que se hubiesen formado allí se descompusiesen, dando sustancias más simples, en cuestión de minutos, y los azúcares en cuestión de segundos. Parece que en aquellas condiciones no habrían podido formarse de ningún modo las proteínas ni los ácidos nucleicos esenciales para la vida. Por tanto, las bacterias, que son la base de la vida en los lugares cálidos, tuvieron que nacer en otra parte. Esta conclusión hace que los científicos tengan que volver a la superficie del océano para buscar el origen de la vida. La gran grieta, el terremoto más fuerte de la historia de Estados Unidos, se produjo el 7 de febrero de 1812, no en California sino en el río Mississippi, cerca de donde ahora está New Madrid, Missouri. Destruyó 6 millones de áreas de bosque, cambió el curso del Mississippi en varios lugares, secó algunos pantanos y dio lugar a la formación de algunos lagos. El temblor se sintió en lugares tan lejanos como Boston. Pero a la sazón era un territorio muy poco poblado, y al parecer no hubo ningún muerto y virtualmente no se produjeron daños en la propiedad privada, por lo que pronto se olvidó. En comparación con este, el terremoto de San Francisco de 1906 fue una minucia, pero afectó a una ciudad. Mató a 500 personas y causó daños materiales por valor de unos 60 millones de dólares, tanto directamente como a través del fuego que siguió al terremoto. Esto hizo que el terremoto de 1906 fuese el más famoso y terrible de nuestra historia. El límite entre la placa del Pacífico y la de América del Norte es una gran grieta de la corteza que atraviesa California Occidental, desde San Francisco hasta Los Ángeles, y que recibe el nombre de Falla de San Andrés. La placa del Pacífico gira lentamente en dirección contraria a la de las agujas del reloj, de modo que el borde oeste de California se mueve hacia el norte, en relación con el resto del estado. Si la falla fuese suave, el borde occidental de California solo se deslizaría hacia el norte unos centímetros cada año y el movimiento sería casi imperceptible, salvo para los instrumentos científicos de medición muy perfeccionados, y desde luego no inquietaría a nadie. Pero no es así. Los bordes de las dos placas se mantienen juntos bajo una fuertísima presión a lo largo de una línea rocosa muy irregular. La fricción de un borde contra el otro es enorme, y los dos son mantenidos en su sitio aunque la placa del Pacífico ejerce una fuerza creciente para girar. Es como cuando se intenta abrir la tapa de un tarro que ha sido enroscada con demasiada fuerza. Cada vez ejercemos mayor presión para desenroscarla, hasta que al fin vencemos la fricción y la tapa gira de repente. De manera parecida, el giro inexorable de la placa del Pacífico ejerce cada vez más presión sobre la falla de San Andrés, hasta que ésta cede de pronto y se mueve en algún lugar. En 1906, la falla de San Andrés, en la región próxima a San Francisco, se movió 6 metros en sólo unos pocos minutos. Al chocar un borde irregular contra el otro, la sacudida produce las enormes vibraciones que llamamos terremotos. Ningún otro tipo de catástrofe natural, salvo el impacto de un gran meteorito, puede matar y destruir tanto en tan poco tiempo como las vibraciones del borde de una placa al empujar de pronto hacia delante. En cuanto cesa el súbito movimiento se reduce la presión sobre la falla. Después aumenta de nuevo lentamente, pero pueden pasar muchos decenios antes de que pueda acumularse hasta el punto de causar otro importante temblor de tierra. Pero aunque los grandes terremotos no son frecuentes, a menudo se producen pequeños reajustes en lugares diferentes a lo largo de las fallas. La de San Andrés es sólo una entre muchas, aunque la más famosa. Como consecuencia de estos pequeños reajustes, se producen frecuentes temblores de tierra de poca intensidad que no causan muchos daños y que incluso son beneficiosos porque alivian algo la presión y retrasan la inevitable aparición del terremoto importante. Naturalmente, los científicos quieren saber mucho más sobre los movimientos de las fallas para poder predecir los terremotos y hacer que la gente evacue la zona o proteja sus propiedades. Por ejemplo, la falla de San Andrés, en sus continuos y pequeños reajustes, debería emitir cierta cantidad de energía convertida en calor por la fricción y lanzarla al medio ambiente. Durante 20 años, los científicos han estado midiendo el calor emitido por la falla y han descubierto que siempre oscila entre el 10 y el 20% de lo que esperaban. Desde luego los científicos han medido el calor expulsado en o cerca de la superficie de la Tierra, y es posible que la mayor parte del calor se emita de 2 o 3 kilómetros por debajo de la superficie porque la gran grieta es profunda. Por esta razón, a finales de 1986 dos científicos empezaron a excavar un orificio de más de 5 kilómetros de profundidad a poco más de 3 kilómetros de distancia de la falla, en una región situada al nordeste de Los Ángeles. Podría suceder que el calor medido por los instrumentos en el fondo fuese tan elevado como creen los científicos que debería ser. Entonces se plantearía la cuestión de por qué es tan bajo el calor cerca de la superficie. O podría resultar que el calor medido en el fondo fuese tan bajo como el que se mide cerca de la superficie. En este caso la cuestión consistiría en saber por qué se produce tan poco calor y por qué, con tan poca energía, puede provocar la falla de San Andrés unos terremotos tan impresionantes. Sea como fuere, lo más probable es que aprendamos más sobre los terremotos y que estemos mejor informados para predecirlos. ¿El calor central en qué grado aumenta el calor de la Tierra al profundizarse en ella y cuál es la temperatura en su centro? Estas preguntas son importantes porque las respuestas podrían darnos claves para saber cómo se formó la Tierra y cómo están distribuidos en ella los materiales radiactivos. También podríamos calcular mejor las temperaturas internas de otros cuerpos del sistema solar y aprender más sobre ellos. Sabemos que la Tierra está más caliente cuanto mayor es la profundidad. Lo sabemos por las minas, por la existencia de los manantiales termales y por los volcanes. Tiene que haber también una importante fuente de energía para generar la fuerza de los terremotos. Por desgracia los cálculos válidos sobre la temperatura del centro de la Tierra han variado de 4000 a 6000 grados centígrados, o de 7200 a 10800 grados Fahrenheit, y hasta hace muy poco parecía que no había manera de llegar a una firme decisión. Pero ahora conocemos algunas características del interior de la Tierra con más certeza. Durante años, los científicos han estado estudiando las ondas que dan lugar a los terremotos en la Tierra. Estas ondas siguen trayectorias curvas. Estudiando estas trayectorias de las ondas podemos determinar el aumento de densidad de la Tierra a diferentes profundidades. Hasta donde hemos podido excavar, la Tierra es de roca, pero la roca no aumenta de densidad, con la profundidad, lo bastante rápidamente. Esos únicos materiales más densos que la roca son los metales, y el metal más común es el hierro. Por consiguiente, los geólogos están convencidos de que la Tierra tiene un núcleo de hierro, rodeado de un manto rocoso. Sabemos que ciertas ondas originadas por los terremotos pueden viajar a través de la materia sólida, pero no de los líquidos. Estas ondas penetran en el manto pero no pueden entrar en el núcleo. Por esta razón, los geólogos han llegado a la conclusión de que el manto puede ablandarse algo al aumentar la temperatura con la profundidad, pero que permanece sólido. En cambio, el núcleo de hierro es líquido. Esto no es sorprendente. La roca funde a unos 2000 grados, 3600 F, en condiciones ordinarias, mientras que el hierro lo hace a sólo 1500 grados, 2700 F. Una temperatura insuficiente para fundir el manto sería suficiente para fundir el núcleo. Pero esto no nos dice cuál es la temperatura en el límite entre el manto y el núcleo. Los puntos de fusión, tanto de la roca como del hierro, se elevan con la presión, y la presión aumenta regularmente con la profundidad. Cuando la roca profunda es expulsada por los volcanes, el punto de fusión se hace más bajo al descender la presión, y el volcán escupe roca líquida llamada lava. Al penetrar a mayor profundidad en el núcleo, la presión sigue aumentando y el punto de fusión del hierro sigue descendiendo. En realidad el punto de fusión del hierro parece subir más deprisa que la temperatura, de manera que, dentro de los 120 kilómetros del centro mismo de la Tierra, el núcleo de hierro se convierte en un núcleo interior sólido. La presión ha elevado tanto el punto de fusión del hierro que la temperatura, aunque sigue aumentando, ya no es lo bastante alta como para fundir el núcleo interior. Si supiésemos cómo aumenta el punto de fusión de la roca y del hierro por la presión, sabríamos la temperatura exacta requerida para fundir el hierro, pero no la roca, en el límite entre el manto y el núcleo. También sabríamos cuál es la temperatura en el límite entre el núcleo exterior y el núcleo interior, pues sería la del punto de fusión del hierro a aquella presión. Pero hasta hace muy poco, los puntos de fusión de la roca y del hierro sólo podían determinarse a presiones mucho más bajas que las de las profundidades de la Tierra, haciendo difíciles los cálculos. Sin embargo, a principios de 1987, nuevas técnicas, con las que pueden alcanzarse y medirse altísimas presiones y temperaturas por breves intervalos, nos han dado el punto de fusión a presiones 10 o 12 veces más altas que las que había sido posible producir con anterioridad. Así, el hierro funde a 4.500 grados, 5.700 f, a la presión entre el manto y el núcleo exterior, y a 7.300 grados, 13.140 f, a las presiones que reinan entre el núcleo exterior y el interior. Desde luego los científicos no creen que el hierro del núcleo sea puro. Hay otros elementos, principalmente azufre, que podrían hacer que el punto de fusión descendiera hasta en 1000 grados, 1800 f. Calcular por tanto que la temperatura es de 3.500 grados, 6.200 f, en el borde exterior del núcleo. 6.300 grados, 11.340 f, en el borde exterior del núcleo interior, y 6.600 grados, 11.880 f, en el centro mismo de la Tierra. Es un calor más intenso de lo que creíamos. Resulta que el centro de la Tierra está 1000 grados, 1800 f, más caliente que la superficie del Sol. La primera célula. Los científicos están ahora enzarzados en una discusión sobre cómo debió ser la primera célula viva que evolucionó. Esto no es fácil de decidir, habida cuenta de que la primera célula viva debió empezar a existir hace 3.500 millones de años y que no tenemos una máquina del tiempo para volver atrás y observarlo. Pero podemos deducirlo. Para empezar, todas las plantas y animales están formadas por células, y cada una de estas células, sean de un ser humano, de un alombriz o de una planta como el diente de león tiene ciertas características. Por ejemplo, dentro de cada célula hay un objeto diminuto, más o menos redondo, separado del resto de la célula, que contiene los cromosomas y otros materiales necesarios para la reproducción celular. Este objeto redondo se llama núcleo. Todas las células que lo poseen reciben el nombre de eucarióticas, de unas palabras griegas que significan núcleo bueno. Las células de nuestro cuerpo son eucarióticas. También lo son las de los otros animales y las de las plantas, e incluso las de organismos unicelulares, como las amebas. Sin embargo, es muy improbable que la primera célula fuese eucariótica, porque las eucarióticas son muy complicadas y debieron tener predecesoras más simples. Incluso en la actualidad hay células más simples que no tienen núcleo. Son muy pequeñas, y los materiales necesarios para la reproducción celular están distribuidos en todas ellas. Se puede discutir si la célula no tiene núcleo o toda ella es núcleo. En todo caso, esas células pequeñas sin núcleo distinto son llamadas prokarióticas, que significa precediendo al núcleo, porque debieron ser las primeras en aparecer, y las eucarióticas debieron de evolucionar partiendo de aquellas. Las bacterias son prokarióticas. Las más conocidas se dividen en dos grupos. Están las bacterias ordinarias, que no pueden elaborar su propio alimento y deben vivir de materiales orgánicos. Y están también las bacterias que tienen clorófila y pueden hacer su propio alimento. A estas últimas a veces se las llama cianobacterias, de una palabra griega que significa azul, porque la clorófila les da un color verde azulado. A las bacterias y a las cianobacterias se les llama en conjunto eubacterias es decir, bacterias buenas. Las eubacterias elaboran alimento a la manera de las plantas ordinarias o viven de material orgánico a la manera de los animales ordinarios de modo que parecen organismos naturales. Hay sin embargo tres grupos de prokarióticas que obtienen su energía de una manera muy rara, y que pueden haber existido antes que las eubacterias. Están agrupadas bajo el nombre de arqueobacterias de palabras griegas que significan bacterias antiguas. Los tres grupos son. Alobacterias bacterias de la sal, que prosperan en áreas de grandes concentraciones salinas que matarían a las células de otras clases, y que utilizan la luz del sol como fuente de energía. Metanógenas productoras de metano, que viven en manantiales cálidos donde no hay oxígeno y convierten el dióxido de carbono en metano, y eucitas células del alba, que viven en manantiales termales ricos en azufre y producen cambios químicos en los compuestos de azufre. La cuestión es saber cuál de estos tipos de arqueobacterias fue el primero y cómo dio origen a los otros. Una manera de responder a esta pregunta es considerar que todas las células, sean eucarióticas, eubacterias o arqueobacterias, contienen ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, y es posible identificar qué nucleótidos hay en la cadena. Las especies muy relacionadas tienen ácidos nucleicos con cadenas de nucleótidos muy similares. En realidad, lo que produce la evolución es el lento cambio de naturaleza de la cadena de nucleótidos. Los científicos pueden hacer cálculos sobre la frecuencia en que se producen los cambios, y estudiando las diferencias en las cadenas pueden juzgar hasta qué punto están relacionadas dos especies y cuánto tiempo hace que pudieron tener un antepasado común. Desde luego, esta es una técnica difícil. James A. Lake, de la Universidad de California, Los Ángeles, dio a conocer a principios de 1988 los resultados de un nuevo programa computadorizado que analizaba las cadenas de nucleótidos en los ribosomas una partícula de la célula esencial para la producción de proteínas, de varios tipos de células. Considera que los resultados demuestran que las células más antiguas son las eocitas, y que las primeras células que se formaron hace 3.500 millones de años, debían encontrarse en manantiales y de vientes llenos de compuestos de azufre. Más aún, sus resultados demuestran que los descendientes de estas eocitas se dividieron en dos ramas. De una de ellas descienden las otras prokarióticas. Las metanógenas, las alobacterias y las eubacterias. De la otra descienden las eucanóticas. En otras palabras, somos descendientes directos de las eocitas, y las prokarióticas son nuestras primas lejanas. Naturalmente, las controversias sobre esta cuestión van a ser acaloradas. La conquista de la Tierra durante décadas, los científicos creyeron que la vida en la Tierra empezó hace unos 400 millones de años, pero un reciente descubrimiento indica que las primeras criaturas terrestres, cavadores, que probablemente fueron antepasados de los mil pies modernos, pudieron aparecer 50 millones de años antes. La Tierra existe desde hace unos 4.600 millones de años, y durante las nueve décimas partes de su existencia fue estéril y sin vida. Esto no quiere decir que no hubiese vida alguna sobre la Tierra. Formas sencillas de vida, muy parecidas a las pequeñas células bacterianas que florecen hoy en día, existieron durante los mil millones de años de la formación de la Tierra, pero existieron en el mar. Durante 3.000 millones de años después, la vida siguió existiendo sólo en las aguas de la Tierra, en ríos, charcas, lagos y mares. La Tierra permaneció intacta. Esto no es de extrañar porque comparada con el océano y con el agua dulce de la Tierra, la Tierra seca es un medio hostil a la vida. En el mar las temperaturas son uniformes y varían sólo ligeramente de día y de noche, en verano y en invierno. En Tierra las temperaturas varían mucho. A veces son mucho más altas que la del mar, y a veces mucho más bajas. El agua, totalmente esencial para todas las formas de vida, siempre está presente en el mar, y la vida marina no corre peligro de secarse, en Tierra el agua no es tan fácilmente alcanzable, y los seres vivos están en constante peligro de secarse. En ocasiones, incluso los seres humanos mueren de sed. La flotación en el agua anula buena parte del efecto de la gravedad, de manera que los peces pueden nadar fácilmente en tres direcciones. No importa lo grandes que sean los animales. Ballenas de 100 toneladas se mueven en ellas sin dificultad. En la Tierra no hay flotación y la vida siente todo el efecto de la gravedad. Algunas formas pequeñas han desarrollado alas y pueden volar de un lado a otro en el aire, a costa de un gran gasto de energía, pero la mayor parte de los seres vivos en Tierra sólo pueden moverse en una superficie bidimensional. Si los animales terrestres tienen que moverse rápidamente, han de tener patas fuertes en las que apoyarse. Aún así, en su conjunto los animales terrestres son más pequeños que los marinos. Por último, las capas superiores del mar filtran la radiación peligrosa. En Tierra, los rayos directos del Sol contienen alguna luz ultravioleta dañina que atraviesa la capa de ozono. Se necesitó mucho tiempo para que algunas formas de vida en el mar desarrollasen características que hiciesen posible su supervivencia en Tierra. Algunos peces, de aletas carnosas, podían recorrer trechos de Tierra para ir de una charca donde escaseaba el agua a otra más grande. Tenían pulmones primitivos con los que podían absorber aire. Lentamente les crecieron patas y estos peces se convirtieron en los primeros anfibios. Los descendientes actuales de estos anfibios son las ranas y los sapos. Esto ocurrió hace unos 350 millones de años, y los vertebrados, incluidos los seres humanos, descienden de aquellos anfibios primitivos y viven desde entonces en Tierra. Los anfibios tenían esqueletos óseos, y gracias a la fuerza que esto daba a su estructura pudieron hacerse grandes. Fueron los primeros animales grandes que aparecieron en Tierra. Algunos lo eran tanto como los actuales cocodrilos. Los anfibios dejaron restos fósiles que los científicos pueden estudiar pero no pudieron ser los primeros animales que conquistaron la Tierra. Antes que ellos llegaron animales más pequeños y sin huesos. Arañas, caracoles, insectos, etc. Es mucho más difícil descubrir huellas de estos pequeños animales. Y antes de que los animales pudiesen conquistar la Tierra tenía que haber comida allí para ellos. Por consiguiente, las plantas simples tenían que haber llegado a Tierra antes que los animales. Hasta hace muy poco, se creía que la vida vegetal había empezado en la Tierra hace unos 400 millones de años. Pero a principios de 1987, dos geólogos de la Universidad de Oregón aportaron pruebas para demostrar que la vida simple en Tierra tenía una antigüedad mayor de lo que se suponía. Cavaron y descubrieron capas rocosas, en Pensilvania Central, que según resultaba de ciertas sutiles propiedades, habían sido suelo hace muchísimo tiempo, tal vez 450 millones de años atrás. En aquel suelo había unos huecos que no parecían naturales. El aumento de densidad hacia la parte alta y una incrustación de ciertas sustancias químicas en las paredes, indicaban que habían sido hechos por animales cavadores. De la naturaleza de las madrigueras se pueden deducir algunas características de los animales que las hicieron. Tuvieron que ser animales de larga historia sobre la Tierra, de una clase que oraraba el subsuelo, con cierta forma, ciertas reglas de crecimiento, etc. Probablemente fueron formas de vida que se extinguieron hace mucho tiempo, pero los indicios parecen señalar un parentesco con los mil pies modernos, mil pies, aunque en realidad son menos. Y como los mil pies no podían existir sin comida, tenía que haber ya en la Tierra alguna forma simple de vida vegetal, parecida al musgo, antes de la llegada de aquellos. Esto quiere decir que es posible que tengamos que remontarnos a otros 50 millones de años para fijar el tiempo de la conquista de la Tierra. Cuando llegaron nuestros antepasados, los anfibios, los mil pies ya debían de estar allí desde hacía 100 millones de años. Pero incluso con esta antigüedad, solo ha habido vida en la Tierra durante el último 10% del tiempo de existencia del planeta. La aparición de las plantas verdes Dos grupos de científicos están ahora enzarzados en una controversia sobre los detalles de la evolución de las plantas verdes. Esta es una cuestión importante porque las plantas verdes emplean la energía de la luz solar para convertir sustancias sencillas dióxido de carbono, agua y minerales en las complejas sustancias que constituyen el tejido de la planta. Todos los animales, incluidos nosotros, dependen directa o indirectamente para sobrevivir del tejido de las plantas. Los animales comen plantas o comen otros animales que las comen. Además, al formar sus tejidos con sustancias sencillas, las plantas verdes desprenden oxígeno. Así se formó y se mantiene el contenido en oxígeno de nuestra atmósfera. Y este oxígeno es lo que respiran todos los animales, incluidos nosotros, para conservar la vida. Y como la comida y el oxígeno son regalos de las plantas al mundo, animal, incluidos nosotros, todo lo que conduzca a explicar cómo vinieron al mundo nos interesa profundamente. Todas las plantas verdes, y también todos los animales, están constituidos por unidades microscópicas llamadas células. Las células, aunque muy pequeñas, tienen una estructura compleja y están hechas de estructuras todavía más pequeñas llamadas orgánulos. Por ejemplo, todas las células tienen un núcleo que contiene los materiales de la herencia que hace que las células se multipliquen y conserven sus características. Tienen mitocondrias donde las moléculas alimenticias se combinan con oxígeno para formar energía. Tienen ribosomas, donde se forman las moléculas proteínicas especiales de cada célula. Etcétera. Las células de las plantas verdes tienen un orgánulo del que carecen las células de los animales. Las células de las plantas verdes tienen cloroplastos, que poseen la capacidad de emplear la energía de la luz del sol para formar el alimento y el oxígeno que mantienen vivo al mundo animal. Las células de los animales no los tienen. ¿Cómo evolucionaron estas pequeñas y complicadas células que constituyen las plantas y los animales? ¿Cuándo se formaron por primera vez? Los científicos que estudian los fósiles y examinan el oscuro pasado de las formas de vida, consideran que las primeras células del tipo complicado que constituyen las plantas y los animales se formaron hace aproximadamente 1400 millones de años. Pero entonces el planeta Tierra llevaba ya 3200 millones de años de existencia, por lo que hubo un largo periodo durante el cual aquellas primeras células pudieron evolucionar. Es posible que antes de evolucionar aquellas primeras células hubiesen existido otras más pequeñas y más primitivas como únicas formas de vida, durante un periodo de unos 2000 millones de años. Estas pequeñas y primitivas células todavía existen hoy en forma de bacterias. Las bacterias son tan pequeñas que pueden caber mil de ellas dentro de una célula típica de planta o de animal. Las células bacterianas no tienen la rica colección de orgánulos que poseen las de las plantas y los animales, y aparecen en variedades diferentes. Algunos científicos creen que hace aproximadamente 1400 millones de años se combinaron diferentes tipos de células bacterianas para formar las más complicadas que constituyen las plantas y los animales. Los núcleos se originaron como células bacterianas que se especializaron en el control hereditario. Las mitocondrias fueron al principio células bacterianas que se especializaron en la formación de energía. Los ribosomas fueron células bacterianas que se especializaron en la producción de proteínas. Etcétera. Los cloroplastos, en particular, fueron un tiempo células bacterianas que se especializaron en el uso de la luz del sol para obtener energía. Estos organismos existen todavía y reciben el nombre de cianobacterias. Pero las cianobacterias y los cloroplastos son diferentes en un aspecto. Los cloroplastos de las plantas verdes contienen dos sustancias clave muy similares, que son esenciales para atrapar la luz del sol. Son la clorófila A y la clorófila B. En cambio, las cianobacterias contienen sólo clorófila A. Tal vez después de formarse las células cloroplásticas evolucionasen en el sentido de crear clorófila B como segundo componente. Sin embargo, en 1985 se localizó una variedad de cianobacteria llamada Prochorotrix, en charcas de los Países Bajos que contenía clorófila A y clorófila B. Se creyó posible que esta variedad extendiera de la cianobacteria original que se convirtió en los cloroplastos encontrados en las células de las plantas verdes. Para comprobar esto era necesario estudiar la fina estructura molecular tanto en Prochorotrix como en los cloroplastos y comprobar su similitud. Clifford W. Morden y Susan S. Golden, de la I.M. University, de Texas, estudiaron una proteína clave que existe tanto en Prochorotrix como en los cloroplastos. Descubrieron que las proteínas de ambos tenían similitudes importantes y que este rasgo distingue estos dos tipos de células de las demás cianobacterias. Lo cual parece indicar que Prochorotrix y los cloroplastos tienen un antepasado común. Sin embargo, Sean Turner y otros científicos de la Universidad de Indiana, al estudiar los ácidos nucleicos de Prochorotrix y los cloroplastos encontraron diferencias que hacen suponer que ambos tipos no son parientes próximos. Evidentemente, habrá que trabajar más sobre este particular. Pero la técnica empleada en estos análisis moleculares tal vez podrá ser utilizada no sólo para resolver este problema concreto sino también para descubrir el desarrollo evolucionista de las células en general. Dinosaurios en todas partes las ciencias están estrechamente relacionadas entre sí. Un descubrimiento en un terreno científico proyecta luz en otros terrenos. Así por ejemplo, el Instituto Antártico de Argentina descubrió en noviembre de 1986 huesos fosilizados en la isla de James Ross, un pedazo de tierra frente a la costa de la Antártida donde más se acerca aquel continente helado a la punta meridional de América del Sur. Los huesos pertenecían sin duda alguna a un dinosaurio ornitísquido. Restos fosilizados de dinosaurios ya habían sido encontrados en todos los continentes de la Tierra. La presencia de estos antiguos reptiles en la Antártida hace de los dinosaurios un fenómeno realmente mundial. Pero el descubrimiento es menos importante en relación con los dinosaurios que en relación con la Antártida. ¿Cómo podía vivir un dinosaurio en las regiones antárticas? Los dinosaurios no estaban bien adaptados para un frío extremo. Aunque lo cierto es que en 1968 se descubrieron restos fosilizados de anfibios antiguos en la Antártida. Y los anfibios, de los que las ranas y los sapos son los ejemplares modernos más conocidos, incluso están peor adaptados al clima antártico. Además no es probable que los dinosaurios evolucionasen independientemente en cada continente. Si evolucionaron en uno de ellos para empezar, ¿cómo consiguieron cruzar el océano para ir a otros continentes? La respuesta es que no fueron los dinosaurios sino los continentes los que se trasladaron. Hace unos 30 años se descubrió que la corteza terrestre la formaban grandes placas que estaban juntas, pero que se movieron muy lentamente. Algunas se separaron, otras chocaron entre sí. Una pudo introducirse lentamente debajo de otra. El estudio de estas placas tectónicas aclaró de pronto muchas cosas de la geología. Volcanes, terremotos, cadenas de islas, profundidades oceánicas, etc. Que hasta entonces habían sido un misterio. Podríamos decir que las placas llevaban sobre la espalda los diversos continentes. Al moverse por la razón que fuera, los continentes movieron con ellas. De vez en cuando las placas juntarían todos los continentes, de manera que la tierra consistiría en una gran masa de tierra llamada Pangea, toda tierra, en griego. Y al seguir moviéndose las placas, separarían de nuevo los continentes. Probablemente Pangea se formó y rompió varias veces en el curso de la historia de la tierra, de más de 4.000 millones de años. Hace unos 225 millones de años que Pangea existió intacta por última vez. Había estado intacta durante millones de años, pero entonces empezó a dar señales de romperse. En aquellos tiempos, los primeros dinosaurios habían evolucionado y habían tenido tiempo de extenderse por toda Pangea. Al parecer, toda la masa de tierra se hallaba en las zonas tropicales y templadas, de manera que los dinosaurios podían vivir con bastante comodidad en las diversas partes de ella. Pero, hace unos 200 millones de años, Pangea se dividió en cuatro partes. La porción norte era lo que ahora son América del Norte, Europa y Asia. Hacia el sur había una porción constituida por lo que ahora son América del Sur y África. Y más al sur estaban las actuales Antártida, Australia y un pequeño trozo de lo que ahora es la India. Con el paso del tiempo, América del Norte se separó de Europa y de Asia, y América del Sur se separó de África. Si miran ustedes un mapa, comprobarán lo bien que se acoplarían América del Sur y África si se pusiesen juntas. La India se movió hacia el norte, y hace unos 50 millones de años que chocó con Asia y formó la gran cordillera del Himalaya, donde las dos grandes masas de tierra se juntaron y se arrugaron poco a poco. La Antártida y Australia también se separaron. Cada continente, al separarse de los otros, llevó consigo su carga de dinosaurios. Hace 65 millones de años, cuando se extinguieron todos los dinosaurios, los continentes estaban ya muy separados y cada uno de ellos tenía su carga de dinosaurios fusiles. La Antártida también tenía sus dinosaurios, así como anfibios y todos los animales y las plantas que vivieron durante el periodo de aquellos. Pero su destino fue más trágico que el de los otros continentes porque su placa le llevó hacia el sur, hacia el polo. Poco a poco, en un periodo de 100 millones de años, experimentó un lento enfriamiento. La vida vegetal se fue haciendo cada vez más escasa y se redujo la vida animal. Aumentaron las nevadas, los veranos se hicieron más cortos y más fríos, y por fin llegó el hielo. La Antártida, casi centrada sobre el polo sur, es actualmente la nevera del mundo. Las nueve décimas partes de todo el hielo de la tierra se encuentran en el casquete antártico. Y la capa de hielo, de varios kilómetros de grueso, cubre el rico depósito de fósiles que encontraríamos si se descubriese el suelo de la Antártida. El descubrimiento del fósil de dinosaurio en la Antártida es por tanto una prueba muy elocuente de los lentos e inexorables movimientos geológicos de la corteza terrestre. Arena apretada durante nueve años, los científicos han estado buscando una nueva explicación a la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. Pero tal vez al fin se haya resuelto esta incógnita. En 1980 se dio a conocer que en una capa de sedimentos de 65 millones de años de antigüedad había una desacostumbrada concentración del raro metal y lirio. Algunos sugirieron que se podía deber a una colisión o al impacto contra la tierra de un asteroide o de un cometa de considerable tamaño. El impacto habría perforado la corteza, provocando erupciones de volcanes y grandes incendios y maremotos, y enviado tanto polvo a la estratosfera que habría tapado la luz del sol durante mucho tiempo. Esto habría significado la muerte de muchos seres de uno a tierra, incluidos todos los dinosaurios. Es indiscutible que hace 65 millones de años se produjo una gran catástrofe y hubo una gran mortandad, pero no todos los científicos están dispuestos a aceptar que fue como resultado de un gran impacto. Por ejemplo, en 1987 se dijo que si la tierra pasó de pronto por un periodo de fuerte vulcanismo, con muchas erupciones más o menos simultáneas esto habría sido suficiente para provocar una catástrofe capaz de causar extinciones masivas. Así pues, la cuestión ha quedado reducida a dos teorías en competencia. Impacto contra vulcanismo. La cuestión no es sólo teórica porque algún día podríamos enfrentarnos con una de esas catástrofes, aunque en el caso de que se tratara de objetos chocando contra la tierra, tal vez llegaremos a saber la manera de evitar el impacto. Necesitamos tener la máxima información posible sobre los efectos de estos acontecimientos para preparar algún plan de emergencia en el caso de que tuviésemos que sufrirlos en el futuro. Así pues, los científicos se han afanado en buscar pruebas en apoyo de ambas teorías. En 1961, un científico soviético, S.M. Stisov, descubrió que si se somete a fuerte presión el dióxido de silicio, arena muy pura, sus átomos se ven obligados a apretarse más y aquel se hace muy denso. Un centímetro cúbico de esta arena apretada pesaba bastante más que un centímetro cúbico de arena ordinaria. Desde entonces, esta arena apretada ha sido llamada Stisovita. La Stisovita no es realmente estable. Los átomos están demasiado juntos y tienden a separarse y a convertirse de nuevo en arena ordinaria, pero están sujetos con tal fuerza que el cambio se produce con su malentitud, de manera que la Stisovita puede permanecer en su estado durante millones de años. Lo mismo ocurre con los diamantes. Los átomos de carbono están extraordinariamente apretados y tienden a separarse y a convertirse en carbón ordinario, pero esto también requiere millones de años en condiciones ordinarias. No obstante se puede acelerar el cambio si se eleva lo eficiente la temperatura. Esto añade energía a los átomos y les permite separarse de sus vecinos y recobrar su configuración acostumbrada. Así, si se calienta Stisovita a 850 grados, 1560 f, durante 30 minutos, se convierte en arena ordinaria. También se puede conseguir carbón del diamante calentándolo en ausencia de aire, aunque no creo que nadie esté interesado en hacerlo. La Stisovita es un producto de laboratorio. También puede encontrarse en la naturaleza aunque sólo donde se ha ejercido una gran presión sobre el suelo. Se ha encontrado por ejemplo en lugares donde hay señales de que un meteorito de gran tamaño chocó un día contra el suelo. La gran presión del impacto formó la Stisovita. También se ha encontrado en sitios donde han tenido lugar explosiones nucleares experimentales. En este caso la formó la enorme presión de la bola de fuego en expansión. Parece seguro que también debe haber Stisovita de gran profundidad bajo la corteza terrestre, donde las presiones son sumamente altas. En este caso podría ser traída a la superficie por las erupciones volcánicas. Sin embargo estas erupciones tienen un calor extraordinario que licua la roca. Si emergiese Stisovita de un volcán, quedaría convertida en dióxido de silicio ordinario. Y de hecho nunca se ha detectado Stisovita en lugares de actividad volcánica. Puede decirse, por tanto, que la presencia de Stisovita indica que se produjo un gran impacto, y que no es necesario que tuviera lugar ninguna acción volcánica. Ahora bien, John F. Enchone y varios colaboradores en la Universidad del Estado de Arizona estudiaron capas rocosas en Ratón, Nuevo México. Unas capas que tenían 65 millones de años de antigüedad y que se remontaban por tanto al tiempo en que desaparecieron los dinosaurios. Emplearon las técnicas modernas para determinar la disposición atómica en materiales sólidos resonancia magnética nuclear, así como difracción de los rayos X, y el 1 de marzo de 1989 informaron que habían detectado definitivamente la clase de disposición atómica encontrada en la Stisovita. Esto parece demostrar que se produjo un gran impacto, hace 65 millones de años, que formó toneladas de Stisovita, la cual fue lanzada a la estratosfera antes de posarse de nuevo en la Tierra. Por tanto, no fue la acción volcánica lo que mató a los dinosaurios. Tuvo que ser el impacto. Muerte de los dinosaurios. Una nueva pista hace una década surgió la teoría de que los dinosaurios, y algunas otras especies vivas, resultaron muertos, hace 65 millones de años, por la colisión de un meteorito bastante grande o de un cometa con la Tierra. Otros científicos sostienen que grandes erupciones volcánicas y otras anomalías climáticas acabaron con los dinosaurios. Pero los partidarios del impacto parece que están en lo cierto pues ahora se ha encontrado una nueva prueba que avala su teoría. Jeffrey L. Bada, de la Scripps Institution of Oceanography, de la Joya, California, ha descubierto aminoácidos en sedimentos depositados hace 65 millones de años. Los aminoácidos son los constitutivos de las proteínas. Cada molécula de proteína está hecha con una o más cadenas de aminoácidos, desde una docena hasta varios centenares. En general los aminoácidos de la Tierra sólo son producidos por tejidos vivos. En tal caso no tendría nada de extraordinario encontrar aminoácidos en materiales que fueron depositados hace 65 millones de años. A fin de cuentas entonces había mucha vida, y todas las formas de vida formaban aminoácidos. ¿Por qué no habíamos de encontrarlos? Bueno, en primer lugar es teóricamente posible un número incalculable de aminoácidos, pero las proteínas formadas por organismos vivos sólo emplean 20 clases diferentes de aquellos. Más aún, todas las formas de vida, sean virus, robles, estrellas de mar, serpientes o seres humanos, forman y emplean los mismos 20 aminoácidos, con muy raras excepciones. Nadie sabe por qué los organismos vivos emplean estas 20 clases, y qué tienen de malo todas las demás para no ser utilizadas. Sin embargo los aminoácidos encontrados por Bada en las antiguas rocas, en junio de 1989, son de dos tipos. Isovalina y ácido alfa-amino-isobutírico. Estos no se encuentran en las proteínas y, que nosotros sepamos, generalmente no los forman seres vivos. Una clase rara de hongos forma alguna isovalina, pero esto es muy excepcional. ¿Hay otros sitios donde puedan encontrarse aminoácidos? Pues sí. Hay ciertos meteoritos llamados conderitas carbonosas que contienen pequeñas cantidades de agua y de compuestos de carbono. Entre los compuestos de carbono hay algunos aminoácidos. Y de hecho entre los aminoácidos encontrados en meteoritos ocasionales están la isovalina y el ácido alfa-amino-isobutírico. Es posible por tanto que los aminoácidos sean resultado de un gran impacto de un meteorito o de un cometa que los contuviese y los desparramase sobre la faz de la Tierra. ¿Podemos estar seguros? Después de todo aquellos raros hongos forman isovalina. Tal vez hace 65 millones de años algunos animales que después se extinguieron produjeron grandes cantidades de unos aminoácidos que ahora son raros pero que entonces no lo eran. Pero podemos estar seguros de que no fue así. Los aminoácidos, como otras muchas sustancias importantes para la vida, tienen moléculas asimétricas y pueden existir en dos formas, izquierda o derecha, igual que los guantes y los zapatos. Ocurre que las enzimas de los seres vivientes hacen aminoácidos que son todos de forma izquierda. Las formas izquierdas encajan fácilmente entre ellas para hacer cadenas útiles para la formación de moléculas de proteínas. Las formas izquierda y derecha, mezcladas, no darían resultado. Desde luego una cadena constituida solo por formas derechas también funcionaría. Pero cuando empezó la vida, hace 3500 millones de años, las formas izquierdas fueron inicialmente empleadas gracias a algún proceso casual, y desde entonces los aminoácidos son de forma izquierda. Incluso los raros hongos que producen isobalima contienen solo isobalima de forma izquierda. Sin embargo, si los aminoácidos se forman por procedimientos artificiales o casuales, como cuando se producen en los tubos de ensayo de los químicos por reacciones químicas ordinarias, ambas formas, izquierda y derecha, aparecen en iguales cantidades. Ninguna aventaja a la otra. Los aminoácidos encontrados en los meteoritos están presentes como formas izquierdas y formas derechas en iguales cantidades, y esto nos indica que fueron producidos por reacciones químicas en las que no intervinieron las enzimas de organismos vivos. Los aminoácidos encontrados en los sedimentos de 65 millones de años de antigüedad presentan también formas derechas e izquierdas en cantidades iguales. Esto es una sólida señal de que no fueron formados por seres vivos en la superficie de la Tierra, sino por procesos no de vida en un meteorito o un cometa. Este descubrimiento plantea desde luego algunas cuestiones. ¿Cómo es posible que los aminoácidos no fuesen destruidos por el calor del impacto? La respuesta no es fácil. Los aminoácidos no son moléculas muy resistentes y normalmente no pueden soportar tanto calor. Tal vez existían en el interior de grandes pedazos del objeto que chocó, y fueron protegidos del calor. Más desconcertante aún es el hecho de que estos aminoácidos de fuera de este mundo no se encuentren exactamente en la línea de sedimento que marca el tiempo de 65 millones de años en el pasado, sino a distancias por encima o por debajo de aquella línea. Tal vez estuvieron en principio en la capa sedimentaria adecuada, pero en todos estos millones de años movieron arriba o abajo a través de las rocas. Esto no parece convincente, pero Bada está investigando rocas en otras zonas y tal vez los próximos datos nos den alguna explicación. Un fósil. ¿Realidad o ficción? ¿Podría ser que el fósil más importante que se ha encontrado jamás fuera falso? Unos cuantos científicos sostienen que lo es, y esto ha creado una gran conmoción. El fósil en cuestión fue descubierto en 1868, y se calcula que tiene unos 140 millones de años de antigüedad. Es una clara huella, en una roca, de un animal de unos 90 centímetros de largo y muy parecido a un lagarto. Tiene dientes y no tiene pico, cuello largo, cola larga y esternón plano. Todo como los lagartos. ¿Por qué no deducir de todo esto que el animal en cuestión es un reptil sumamente antiguo, antepasado de los lagartos de hoy en día? Podríamos decir que fue así, de no ser por una diferencia importantísima. El llamado lagarto tenía plumas. La huella de estas plumas es inconfundible. Las tenía en una doble hilera a lo largo de la cola y también están presentes en las patas de delante. En el mundo actual, todas las aves conocidas tienen plumas y todos los seres vivos que no son aves no las tienen. Por consiguiente se cree que este fósil es el resto de un ave muy antigua y primitiva. Fue llamado Archeopteryx de unas palabras griegas que significan a la antigua. El Archeopteryx es el ejemplar más conocido de fósil de una forma de vida que parece estar exactamente entre dos grandes grupos de animales que distinguimos actualmente. Es medio reptil y medio ave, y por consiguiente un ejemplar perfecto de reptil en evolución para convertirse en pájaro. Es un pájaro tan primitivo que en el mejor de los casos sólo habría podido planear. Parece imposible que pudiese hacer algo más que ese débil vuelo. Naturalmente, uno podría preguntarse para qué servían las plumas si cuando aparecieron no hacían posible el vuelo. Desde luego parece insensato pensar que unas plumas primitivas inútiles evolucionarían simplemente porque algún día podrían ser útiles. La respuesta de los evolucionistas es que aunque sólo ayudasen al ave a planear, esto por sí sólo habría sido útil, y que la situación mejoraría lentamente hasta ser posible el pleno vuelo. Las plumas pudieron no haber evolucionado para empezar a volar sino como una especie de red con la que atrapar insectos. Su uso para el vuelo y como aislante se desarrollaría más tarde, como una característica secundaria. Sin embargo el astrónomo inglés Fred Oyle, junto con dos colaboradores, sostuvo en 1985 que el Archeopteryx era simplemente un lagarto primitivo, y que cuando se descubrió el fósil se colocó una capa de cemento sobre él, apretando sobre ella plumas modernas para dar la impresión de un lagarto pájaro. Posiblemente esto lo hizo alguien con la sola intención de gastar una broma a los científicos. Bromas parecidas se han realizado antes o después. O tal vez algún evolucionista entusiasta quiso presentar pruebas en favor de la evolución y no reparó en falsificar alguna por lo que consideraba una buena causa. Pero aún en el caso de que el Archeopteryx fuese una ficción, esto no invalidaría la evolución biológica. La verdad de la evolución no viene confirmada por un fósil individual sino por el gran número de ellos y por muchas otras cosas. Aunque los fósiles no existiesen, hay bastantes pruebas físicas, fisiológicas, bioquímicas y anatómicas para convencer a los científicos de que la evolución es ciertamente un hecho. Sin embargo no se puede negar que los fósiles brindan el testimonio más elocuente sobre la evolución y que el Archeopteryx es la prueba individual más preciosa. En general los científicos han reaccionado con desdene e indignación a la afirmación de Hoyle, que hasta ahora no ha podido convencerles. Hoyle formuló también otras teorías nada populares, como la de que el universo existe gracias a una creación continua y no a través del Big Bang y de las simples formas de vida que se forman realmente en las nupes cósmicas y en los cometas. Por consiguiente, muchos le consideran una especie de inconformista al que no hay que tomar en serio. El Museo de Historia Natural de Londres, donde se encuentra el Archeopteryx Fossil, está convencido de su autenticidad y señala la existencia de pequeñas e incluso microscópicas correspondencias que parecen confirmar que los huesos y las plumas se imprimieron sobre la roca al mismo tiempo. Hoyle pretende ahora tomar una pizca de piedra del fósil y someterla a pruebas, pero el museo no lo permite e insiste en que las pruebas propuestas por Hoyle no demostrarían absolutamente nada. Personalmente, a mí no me impresionan las singulares afirmaciones de Hoyle. En primer lugar, dudo que un bromista del siglo XIX pudiese hacer también las impresiones de las plumas que engañasen a los paleontólogos modernos, incluso la famosa broma de Puldown solo les engañó temporalmente. Y lo que me parece mucho más importante, al menos se han encontrado otros dos fósiles de Archeopteryx que también tienen plumas dispuestas como en el primero. ¿Tres bromas idénticas? Esto es más inverosímil que un reptil con plumas. Más pruebas de voladores con plumas los fósiles más valiosos son los que representan formas intermedias entre dos grupos bien establecidos de organismos. Tales fósiles tienden a mostrar el curso de la evolución. Un afloramiento de piedra caliza en Cuenca, España, reveló lo que parece ser otro ejemplar a primeros de 1988. Es de un pájaro que podría tener 125 millones de años de antigüedad. Para muchas personas, una de las principales dificultades de la teoría evolucionista es la cuestión de cómo puede evolucionar una criatura compleja. Las aves, por ejemplo, tienen plumas, pico, músculos especiales para mover las alas, huesos ligeros y huecos, y otras muchas características, todas ellas esenciales para volar y para ser un pájaro. ¿Cómo podía todo esto desarrollarse de manera que produjese un ave, que es un organismo en pleno funcionamiento? ¿Podemos esperar que un pájaro empiece a desarrollar un ala rudimentaria que no le sirve para volar? ¿Por qué habría de desarrollarse un ala parcial? ¿Y si tratamos de imaginarnos un ave, con todo el equipo para volar, derivada de un lagarto que no puede volar, cómo pudo producirse de repente todo aquel desarrollo? La respuesta podría ser que aquel desarrollo se hizo por partes, pero que el valor de cada desarrollo al empezar no es necesariamente el mismo que cuando está plenamente terminado. Consideremos por ejemplo el Archeopteryx, que es el primer organismo vivo que conocemos al que podemos dar el nombre de ave, y que apareció hace unos 150 millones de años. La única razón de que se le considere ave es que tenía plumas, las cuales actualmente solo las tienen las aves. Pero aparte de las plumas, es un lagarto. Tiene cabeza de lagarto, con dientes en las mandíbulas, una cola larga, etc. Las plumas bordean las partes de delante y la cola, pero es muy dudoso que el Archeopteryx pudiese volar, en el sentido moderno. Los pájaros de hoy en día tienen todos ellos una quilla en el esternón, a la que se sujetan poderosos músculos para volar. Pero el Archeopteryx solo tenía una quilla pequeña. En este caso, ¿por qué tenía el Archeopteryx que desarrollar plumas? Una posibilidad es que éstas fuesen una trampa para cazar insectos. El Archeopteryx podía correr sobre las patas traseras, como hacen actualmente algunos lagartos, y extenderlas de delante para atrapar insectos. Las plumas aumentarían el alcance de las patas de delante y envolverían a los insectos. Pero las plumas le servirían también de paracaídas. Si el Archeopteryx saltaba, se mantendría un poco más en el aire, porque las plumas ofrecerían más superficie. Si trepaba un árbol y saltaba, las plumas le permitirían alcanzar una distancia mayor. Esto podía serle muy útil pues cuanto más alto y más largo fuese el salto, más probabilidades tendría de escapar de un predador que tratase de comérselo. Podría ser muy bien que esta capacidad de saltar más alto y más lejos fuese tan útil que cualquier cambio casual, que la aumentase, incrementaría también las probabilidades de supervivencia del Archeopteryx y le permitiría tener más prole que heredarse la característica. Poco a poco mejoraría el vuelo y se desarrollarían también otras características. Una quilla un poco mejor a la que pudiesen sujetarse músculos más vigorosos. Unos huesos algo más ligeros. Un cuerpo más compacto. Una cola más corta, etc. Esta opinión parece confirmada por el descubrimiento en España de restos óseos de otra criatura con plumas. Tiene tal vez 25 millones de años menos que el Archeopteryx, de modo que hubo tiempo sobrado de desarrollar rasgos adicionales de ave. Este nuevo resto fosilizado es de un organismo más pequeño que el Archeopteryx. Si éste tenía el tamaño de un cuervo, el nuevo fósil tenía el de un petirrojo. Cuanto más pequeño es un organismo, más fácil le resulta volar. El nuevo fósil no se ha diferenciado enteramente de sus antepasados lagartos. Las patas de atrás y el hueso de la pelvis son muy primitivos y más parecidos a los del lagarto que a los de los modernos pájaros. Sin embargo, el fósil tiene en el hombro un hueso llamado coracoires. En los pájaros modernos, este hueso ayuda a convertir el tirón de un músculo en un poderoso golpe de ala. La mera presencia de este coracoides es una buena prueba de que el fósil es de un ave capaz de volar. Más aún, al final de su columna vertebral hay un hueso llamado pigóstilo, que las aves modernas tienen en la base de la cola. Esto significa que el fósil tenía una cola de ave en vez de una cola de lagarto. La cola del ave tiene plumas que sirven de freno cuando va a aterrizar. Una prueba más de que el pájaro fósil podía volar. Desgraciadamente no se encontró el cráneo, por lo que no podemos saber si se parecía al de las aves modernas, ni qué clase de pico podía tener, si es que lo tenía. Es posible sin embargo que ulteriores excavaciones revelen fósiles similares que puedan contestar a más preguntas. Por ahora hemos descubierto el primer pájaro que era capaz de volar realmente y a través de él hemos aprendido más sobre el desarrollo de las aves. El volador más grande hace unos 65 millones de años se extinguieron súbitamente los pterosaurios, entre los que se hallaban los animales voladores más grandes. Su desaparición dejó algunas preguntas en el aire, entre ellas una de las más desconcertantes. ¿Cómo podían volar aquellos reptiles alados, algunos de los cuales tenían unas dimensiones semejantes a los de un aeroplano bastante grande? Los científicos están perplejos, pero se han formulado algunas teorías fascinantes. Los reptiles voladores llamados pterosaurios del griego lagartos con alas, evolucionaron hace 200 millones de años. Aunque algunos de ellos no eran más grandes que los gorriones, otros eran los animales voladores más grandes que han existido. Hace unos 70 millones de años, el teranodón del griego, sin dientes alado, tenía una envergadura de unos 8 metros, casi 3 veces la de un albatros. Seguramente casi todo él era alas, y tal vez no pesaba más de 18 kilos. Pero en 1971 se descubrieron en Texas restos de un pterosaurio que debió tener una envergadura de 15 metros. Seguramente fue el animal volador más pesado que haya existido jamás. Estudiando estos y otros restos, incluidos huesos fosilizados de la cadera recientemente descubiertos en Europa, los científicos tratan de resolver el enigma. Aparte de los restos fosilizados de pterosaurios, las únicas pistas que tenemos para saber cómo volaban aquellas enormes criaturas se desprenden del examen de los otros tres grupos de animales voladores que todavía existen. Volar es un trabajo difícil y requiere una energía concentrada para abatir las alas contra el aire, elevarse y permanecer suspendido en un medio tan tenue. Actualmente, las únicas especies voladoras que tienen la sangre fría como los rectiles son los insectos. Y como son de sangre fría, producen energía a niveles relativamente bajos. Pueden volar porque son pequeños, tan pequeños que la atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre ellos es débil e incluso el aire tenue puede compensar en parte aquella atracción. El insecto más grande es el escarabajo goliath, que no llega a pesar 100 gramos. Los otros dos grupos, el de las aves y el de los murciélagos, son de sangre caliente y por tanto pueden poner más energía en el trabajo de volar. La sangre caliente tiene que estar aislada ya que no se puede perder mucha energía, producida con tanta dificultad con la irradiación calórica. Por eso tienen plumas las aves, como método particularmente eficaz de reducir la pérdida de calor. Los murciélagos tienen un revestimiento de pelo un poco menos eficaz. Los murciélagos y las aves pueden volar gracias a su gran producción de energía, aunque son mucho más grandes que los insectos. Pero aún así no lo son tanto como los animales no voladores. El murciélago más grande es un comedor de frutos de Indonesia. Puede tener hasta 40 centímetros de largo y una envergadura de más de un metro y medio. Pero las alas membranosas representan la mayor parte de su cuerpo, y su peso total no alcanza el kilo. Ocho veces más que el insecto más grande. El ave más pesada capaz de volar, la agutarda cori de África Oriental y Meridional, puede pesar hasta 18 kilos, casi 20 veces más que el murciélago más grande. Pero con este peso a duras penas puede volar. Algunos albatros, que no son tan pesados, tienen la mayor envergadura. Hasta 3 metros. Los pterosaurios tenían alas membranosas como los murciélagos, pero así como en el murciélago se extiende la membrana sobre todos los dedos salvo el pulgar, la del pterosaurio estaba sujeta a un cuarto dedo muy desarrollado. Los otros 3 dedos eran como pequeños garfios que sobresalían del ala. Entonces, ¿cómo podían volar? Actualmente todos los reptiles son de sangre fría y tienden a ser lentos en comparación con las aves y los maníferos. Naturalmente, al principio se dio por sentado que los pterosaurios eran también de sangre fría y que por consiguiente no podían tener energía suficiente para volar con eficacia. En algunas películas se han presentado pterosaurios que subían trabajosamente a la cima de un acantilado y planeaban para capturar su presa. Pero esto habría sido terriblemente difícil para ellos, y cada vez se tiende más a considerarlos como voladores capaces de batir las alas. Como esto requiere muchísima energía, cada vez son más los científicos que piensan que debían ser de sangre caliente, por lo que debían de estar cubiertos de pelo en vez de plumas. Si hubiesen tenido plumas, probablemente habríamos encontrado impresiones de ellas en algún fósil de pterosaurio, cosa que nunca ha sucedido. Para comprender la dificultad que debió plantear el vuelo a aquellas criaturas, consideremos la exhibición, en mayo de 1986 y en la base de las Fuerzas Aéreas en Andreus, cerca de Washington después de Cristo, de un pterosaurio parecido al descubierto en Texas. El modelo gigante de 20 kilos, con una envergadura de 5 metros y medio, fue construido en la Smithsonian Institution y su coste se elevó a 700 mil dólares. Solo estuvo un minuto en el aire, antes de romperse y caer al suelo ante una multitud de espectadores, el día de las Fuerzas Armadas. Pero aunque los pterosaurios se las ingeniasen de algún modo para volar, ¿cómo caminaban? En Alemania se encontraron dos juegos de huesos de la cadera de pterosaurio y no estaban muy estropeados. De ellos puede deducirse que los huesos de los muslos del pterosaurio estaban desviados hacia afuera. En este caso, es probable que aquellos animales anadeasen sobre el suelo y fuesen malos andadores. Podría deducirse por lo tanto que cuando no volaban estaban suspendidos de los árboles o de las rocas. En otras palabras, eran como murciélagos gigantes en muchos aspectos, pero su estructura ósea era la de los rectiles, y probablemente ponían huevos en vez de parir a sus crías, como hacen los murciélagos. Monstruos del pasado En noviembre de 1987 fue descubierto otro monstruo del pasado. Un cráneo y otros huesos de un ave marina, un poco parecida a los modernos pelícanos, fueron descubiertos en unas rocas de unos 30 millones de años de antigüedad durante unas excavaciones para construir un aeropuerto en Charleston, Carolina del Sur, el animal fue llamado Pseudodontrón. Comparemos este monstruo con el ave marina actual más grande, el albatros viajero. Si el albatros tiene una envergadura de 3 metros y medio, el antiguo pelícano la tenía tal vez de hasta 6. Pero incluso esta envergadura palidece en comparación con la de un buitre ahora extinguido, el ave terrestre más grande de la que tengamos noticia, que alcanzaba los 7 metros y medio. Y los más grandes pterosaurios conocidos, reptiles voladores que vivieron hace 65 millones de años o más, tenían una envergadura de hasta 12 metros. Nos preguntamos cómo podían volar estas criaturas. El ave actual más pesada, la agutarda Cori, pesa unos 18 kilos y vuela con dificultad. Los albatros, a pesar de su envergadura, son más ligeros, tal vez no pesan más de 10 kilos, y les cuesta alzar el vuelo. La mayor parte del tiempo la pasan planeando en el aire, más que volando, valiéndose de las corrientes de aire ascendentes más que de los músculos de las alas. En cambio el pelícano extinguido debió pesar hasta 40 kilos, y de su estructura ósea se desprende que podía mover las alas arriba y abajo pero no batirlas para impulsarse hacia delante. Indudablemente aquel pelícano sólo podía planear, pero en tal caso, ¿cómo se elevaba para hacerlo? ¿Cómo despegaba del suelo? Es un enigma. Y esto se aplica también al buitre extinguido y a los grandes pterosaurios. Otro enigma es por qué animales que existieron en el pasado eran mucho más grandes que los que viven ahora. El primate viviente más grande es el gorila, que tiene la altura de un hombre y puede pesar hasta 180 kilos. Pero hace unos pocos millones de años hubo una especie todavía mayor, el Gigantopithecus mono gigante, que tenía casi 3 metros de altura y podía pesar hasta 450 kilos. El mamífero terrestre más grande de los ahora existentes es el elefante africano, que mide 3 metros de altura hasta la cruz y puede pesar 6 toneladas. Sin embargo, hace de 20 a 40 millones de años vivió un rinoceronte gigante, sin cuerno sobre la nariz, el Baluchiterium bestia de Beluchistán, que medía hasta 5 metros y medio de altura en la cruz, como las jirafas más altas. Tenía hasta 8 metros y medio de largo desde la cabeza hasta la cola y pesaba unas 20 toneladas. Y hace unos 150 millones de años vivió un dinosaurio gigante llamado Brachiosaurus lagarto de brazos, que fue el animal terrestre más grande que ha existido. Tenía 6 metros de altura en la cruz, y un cuello tan largo que podía levantar la cabeza de 12 metros del suelo, lo bastante como para mirar por la ventana del cuarto piso de una casa moderna. Podía pesar hasta 80 toneladas, 13 veces más que nuestros elefantes más grandes. O consideremos las aves. Las más grandes de las actuales pesan demasiado para poder volar, pero se desenvuelven bien en todo lo demás. El avestruz tiene el récord de las aves hoy vivientes. Posee un cuello tan largo que la cabeza puede elevarse hasta 2 metros y medio del suelo. Puede pesar hasta 120 kilos y correr a velocidades de hasta 65 kilómetros por hora. Pero hace sólo unos pocos siglos vivía en Nueva Zelanda el moa, parecido a un avestruz gigante, con una altura de 4 metros hasta la cabeza y un peso de más de 200 kilos. Tenía el récord de altura, pero no de peso. En el siglo XVII, el pájaro elefante, o aepiornis, aún vivía en Madagascar. Sólo tenía unos 3 metros de altura, pero pesaba 450 kilos. Ponía el huevo más grande que se conoce, con una capacidad de casi 9 litros, 7 veces más grande que el de un avestruz. O consideremos los insectos. Hay escarabajos de hasta 18 centímetros de largo, y algunos pesan hasta un kilo. Pero hace unos 300 millones de años había libélulas con un cuerpo de más de 30 centímetros de largo y una envergadura de hasta 70 centímetros. ¿Puede decirse por tanto que está degenerando la vida? Yo no lo creo. Pienso que a la larga los seres pequeños y ágiles se desenvuelven mejor que los grandes y torpes. Además, hoy tenemos nuestras propias maravillas. A fin de cuentas, el animal más grande de todos los tiempos vive en la actualidad. Es la ballena azul. Puede tener hasta 27 metros de largo y pesar hasta 130 toneladas, el doble de largo y de peso que el dinosaurio más grande de todos los tiempos. Tampoco es probable que hubiese jamás árboles más altos que los de madera roja de hoy en día, y algunas otras especies, que alcanzan alturas de 120 metros. Y también viven actualmente los árboles más pesados, y por ende la forma de vida más pesada. Son las secoyas, cuyos ejemplares más grandes pueden pesar hasta 6700 toneladas, 50 veces más que la ballena más grande. Por último, también vive hoy la especie más inteligente de todos los tiempos, la única capaz de producir filosofía, ciencia, tecnología, arte, literatura. La única que enciende fuego, utiliza la electricidad y se planta en la luna. Es el Homo Sapiensí, en términos geológicos, no nacimos hasta ayer. La forma de vida más afortunada el Museo Americano de Historia Natural, de Nueva York, compró una colección de minerales a la Universidad de Columbia en 1980. Entre la colección de minerales había piezas de ámbar y, a finales de 1987, el conservador del museo, David Grimaldi estaba observando los trozos de ámbar y vio una abeja que tenía 80 millones de años de antigüedad. Esto no debe parecer gran cosa a quienes rechazan los insectos como bichos molestos, pero lo cierto es que los insectos son las formas de vida más afortunadas de la Tierra. Cualquier alienígena de un planeta lejano que observase la Tierra desapasionadamente diría a sus superiores que la Tierra es un mundo de insectos con algunos otros tipos de vida sin importancia. Consideremos que se conocen casi un millón de especies diferentes de insectos. Este es un número mucho mayor que el de todas las otras formas de vida juntas. De hecho, casi 5 de cada 6 clases de vida de la Tierra son insectos. Más aún, esto incluye sólo las formas de vida conocidas. Hay muchos millones de especies que aún no han sido descubiertas, descritas y denominadas especialmente en los bosques tropicales, y se calcula que casi todas corresponden a insectos de alguna clase. Actualmente pueden existir de 2 a 5 millones de especies de insectos, y es posible que éstas representen hasta el 97% de todas las especies. ¿Por qué son los insectos tan afortunados? Son pequeños y fecundos y ponen ingentes cantidades de huevos. En media hectárea de tierra húmeda puede haber nada menos que 4 millones de insectos. Esto significa que los insectos son difíciles de eliminar. Si se matan 99 de cada 100, los que sobreviven pondrán huevos suficientes como para restablecer la población en un santiamén. De hecho, aunque los seres humanos han causado fácilmente la extinción de algunas formas grandes de vida, como los mamuts y los mastodontes, y siguen poniendo en peligro muchas otras, parece que nunca han sido capaces de eliminar una sola especie de insectos. Por ejemplo, proliferan las cucarachas y los mosquitos, aunque todas las personas están contra ellos. El gran crecimiento numérico indica que la evolución entre los insectos se desarrolla a un ritmo enorme, de manera que se están formando nuevas especies con nuevas características mucho más rápidamente que entre los otros animales que nos rodean. De vez en cuando atacamos a los insectos con insecticidas y matamos miles de millones. Pero siempre ocurre que unos pocos son resistentes a un determinado insecticida. Sobreviven y pronto tienen millones de descendientes, todos ellos resistentes. En unos pocos años, el insecticida pierde su valor y hay que inventar otro nuevo. A los paleontólogos les encantaría conocer los detalles del desarrollo evolucionista de los insectos, pero estos son pequeños y dejan pocos fusiles. Las huellas más antiguas de insectos corresponden a unos artrópodos muy primitivos, colas de muelle, que no tienen alas y sólo pueden saltar para huir cuando tienen miedo. Todavía existen hoy en día. Vivieron hace al menos unos 370 millones de años. Hace unos 280 millones de años, unas libélulas gigantes evolucionaron hasta alcanzar una envergadura de 70 centímetros, y son los insectos más grandes que han existido. Pero la historia evolucionista de los insectos está llena de lagunas. Y sin embargo hemos tenido suerte. En ocasiones quedaron insectos atrapados en la resina pegajosa de antiguos árboles de hoja perene, hoy extinguidos. Ahora llamamos ámbar a esta resina fosilizada, y el ámbar conservó cuerpos de insectos durante millones de años. Los más antiguos que se han encontrado en este medio tienen 120 millones de años. La abeja que se halló en una pieza de ámbar de Burlington County, Nueva Jersey, no es tan antigua, pero sí dos veces más que cualquiera de los restos de abejas que se han podido encontrar. Sin embargo, después de 80 millones de años, aún puede verse claramente y con todo detalle. Lo sorprendente es que a pesar de sus 80 millones de años de antigüedad es una abeja avanzada, no muy diferente de las que viven en la actualidad. No tiene aguijón y pertenece una familia de abejas que todavía existe en regiones tropicales. Cabe suponer que hace 80 millones de años Nueva Jersey fue bastante más cálida de lo que es en la actualidad. Para haber evolucionado hasta una fase tan avanzada de desarrollo hace 80 millones de años, las abejas tuvieron que haberse formado tal vez otros 80 millones de años antes que aquella. Esto tiene importancia en relación con las plantas. Se cree que las plantas con flores evolucionaron al mismo tiempo que las abejas, y otros insectos parecidos, pues ambas están relacionadas entre sí. Las abejas viven esencialmente del néctar de las flores, y las flores se reproducen porque las abejas llevan polen de una flor a otra. Se cree que aquellas plantas tuvieron su origen hace unos 135 millones de años. Pero si las abejas son más antiguas, también tienen que serlo las flores. Los paleontólogos siguen estudiando. Cada insecto encontrado en ámbar es precioso. Las tortugas hogareñas La investigación científica no siempre puede determinar exactamente lo que es verdad, pero a veces puede decirnos que algo que es dramático y parece bueno puede no ser verdad. Esto ocurrió a principios de 1989 en relación precisamente con las tortugas verdes. Hay muchos animales migratorios que crían en un lugar y se alimentan en otro que puede estar a miles de kilómetros de distancia. Esto significa que tienen que encontrar el camino de un sitio a otro sin más medios que sus sentidos y su instinto. Las tortugas verdes, por ejemplo, se alimentan a lo largo de la costa del Brasil, pero a finales de cada año algo las empuja hacia el este, a través del océano Atlántico, en un viaje que dura dos meses. Por fin llegan a la playa de la isla de Ascensión, un pequeño trozo de tierra en medio del Atlántico, a unos 2.000 kilómetros al este de Brasil. Anigan y crían allí y después vuelven, 2.000 kilómetros más, otros dos meses, a Brasil, para alimentarse hasta que al final de otro año algo las empuja de nuevo hacia el este. Las pequeñas tortugas que salen del cascarón en Ascensión y sobreviven, nadan también hacia Brasil para volver a finales de año. En realidad es frecuente que los animales emprendan largos viajes para volver al lugar donde nacieron y donde quieren criar. A esto lo llamamos hogar natal. Los biólogos especulan sobre cómo estos animales pueden orientarse para la navegación, pero lo que les desconcierta más es por qué lo hacen. ¿Por qué tienen que hacer las tortugas un viaje tan largo? ¿Qué tiene la isla de Ascensión que no tengan otros lugares? En realidad algunas tortugas verdes anidan en otros sitios. Hay un lugar frente a la costa de Florida y otro frente a la de Venezuela, pero la isla de Ascensión es la más popular. En 1974, Patrick Coleman y Archicard, dos biólogos de Florida, hicieron una interesante sugerencia. La isla de Ascensión está muy cerca de la cadena de la mitad del Atlántico, donde hace unos 40 millones de años África y América del Sur casi se tocaban. En aquellos tiempos, las tortugas verdes se alimentarían en Brasil y nadarían unos 3 kilómetros hacia la isla de Ascensión, para desovar. Pero se estaba formando el océano Atlántico porque brotaba material de la cadena y obligaba a las masas de tierra a separarse, extensión del suelo marino. Cada año, las tierras de Brasil donde se alimentaban las tortugas estaban aproximadamente 2 centímetros más lejos de la cadena y de la isla de Ascensión. Cada año, las tortugas tenían que nadar 2 centímetros más para llegar a aquella isla. Entonces, las tortugas no debían darse cuenta de que la playa se iba alejando, pero al cabo de 40 millones de años tuvieron que nadar 2.000 kilómetros en cada dirección. Hay algo tan dramático en la posibilidad de que la extensión del fondo del mar engañase a las tortugas, que fueron muchos los que tendieron a creer aquella sugerencia. Pero Stephen Heigold, de Harvard, se mostró escéptico. Dijo que en 40 millones de años habría veces que la isla de Ascensión no tendría playas o incluso podría estar temporalmente sumergida durante unos cientos de años. Esto habría roto el hechizo. ¿Hay alguna manera de estudiar la cuestión y ver si las tortugas verdes han estado o no visitando la isla de Ascensión durante 40 millones de años? Dos científicos de la Universidad de Georgia, Brian W. Bowen y John C. Avise, junto con Anne B. Mayland, del Institute of Marine Research de Florida, han estado estudiando las moléculas de ácido nucleico mitocondrial de las células de las tortugas. Estas se heredan a través de las generaciones y cambian lentamente con los años, esto es lo que hace posible la evolución. Las tortugas que visitan Ascensión tienen un ácido nucleico que cambia lentamente, y lo mismo les ocurre a las tortugas que anidan frente a la costa de Florida y las que lo hacen frente a la de Venezuela. Pero si las tortugas se han aferrado siempre a sus tierras de origen durante decenas de millones de años, cada grupo tendría que haber experimentado una serie diferente de cambios, y las tres clases de ácidos nucleicos tendrían que ser ahora muy distintas. Actualmente, los científicos tienen medios de saber cuáles deberían ser aquellas diferencias. Resultó que existían realmente diferencias entre los tres grupos, pero mucho más pequeñas de lo que habría debido ser después de una separación de muchos millones de años. En realidad indicaba una separación de sólo 40.000 años, en vez de 40 millones. Esto hace pensar en dos posibilidades. Una de ellas es que a fin de cuentas el instinto hogareño no es infalible. Un pequeño número de tortugas se confundieron y fueron a parar a playas equivocadas. Allí criaron y mezclaron sus ácidos nucleicos con los de las tortugas del país. Incluso una pequeña filtración de esta clase eliminaría casi toda la diferencia. La otra posibilidad es que, en general, las tortugas son más adaptables de lo que creemos. Hace 40.000 años, algunas pudieron descubrir accidentalmente las playas de la isla de Ascensión, que por lo que sabemos pudo formarse entonces y no haber existido antes. Aquellas tortugas las colonizaron y utilizaron desde entonces, mientras que otras tortugas utilizaron otras playas. Si los científicos pudiesen determinar de alguna manera si la isla de Ascensión ha tenido una existencia ininterrumpida durante 40 millones de años, esto les ayudaría a decidir cuál de las dos teorías sobre el comportamiento de las tortugas verdes es la acertada, pero lo más probable es que la isla estuviera sumergida durante algunos periodos, y que las tortugas sean en efecto adaptables. Y si algún día las playas de Ascensión se vuelven inhabitables, las tortugas podrán trasladarse a otras. Una teoría tal vez menos dramática, pero más sensata. El mamífero más raro El mamífero más raro que conocemos parece serlo todavía más de lo que creíamos, y ya lo era tanto al principio que los zoologos no daban crédito a sus ojos cuando, en 1800, el primer ejemplar disecado llegó a Inglaterra. Procedía del poco explorado continente de Australia. El animal en cuestión, una especie todavía viable, tiene casi 60 centímetros de largo y una espesa capa de pelo que le caracteriza como mamífero, pues sólo los mamíferos tienen pelo. También alimenta a los pequeños con leche, y sólo los mamíferos producen leche. Sin embargo tiene un pico plano y elástico bastante parecido al de un pato, lo que no tiene ningún otro mamífero. Cuenta también con un espolón en cada pata de atrás por donde puedes agregar veneno, algo que tampoco tiene ningún otro mamífero. Aunque es un animal de sangre caliente, no mantiene una temperatura interna tan constante como los mamíferos. Posee también debajo de la cola una abertura para expulsar los excrementos, parecida a la de los pájaros y reptiles, en vez de las dos que tienen los mamíferos. Por si esto fuera poco, ciertos detalles de la estructura del cráneo son más propios de los reptiles que de los mamíferos. Pero lo más extraño, algo que no se descubrió hasta 1884 es que esta criatura pone huevos por esa misma abertura de atrás, a la manera de las aves y de los reptiles. El nombre ate mamífero en inglés es Ducville platipus. Ducville quiere decir pico de pato, y platipus es una palabra derivada del griego y significa pies planos. También se le llama ornitorrinco, de unas palabras griegas que significan pico de ave. No es el único mamífero que pone huevos pues también lo hacen dos especies de osos hormigueros erizados llamados equidnas, muy relacionadas con él y que viven en Australia y Nueva Guinea. Estas tres especies de mamíferos de reproducción ovípara se llaman monotremas, del griego una abertura. Los monotremas, junto con los marsupiales, como el canguro, que pare a sus crías muy subdesarrolladas, parecen ser las últimas reliquias de mamíferos primitivos que sólo evolucionaron en parte de la fase de reptiles. Han sobrevivido sólo en Australia y Nueva Guinea, que se separaron de los otros continentes antes de que hubiesen evolucionado en estos mamíferos más avanzados. Sin embargo los monotremas no han dejado de evolucionar. Pueden no haber desarrollado ciertas características de los mamíferos, como la placenta, que permite a los mamíferos avanzados dar a luz hijos bien desarrollados, pero en cambio han adquirido rasgos propios inhabituales y avanzados. El espolón con veneno del ornitorrinco es un ejemplo de ello. Este animal es una criatura de agua dulce. Aunque respira el aire como los mamíferos, y como los pájaros y reptiles, pasa mucho tiempo en el lecho de los ríos, buscando cangrejos y otras pequeñas formas de vida acuática con las que se alimenta. Lo extraño es cómo encuentra el ornitorrinco su comida, pues a menudo los ríos son fangosos y la visión resulta relativamente inútil. En realidad, cuando está debajo del agua cierra los ojos, las orejas y la nariz, y parece que sólo puede encontrar la comida con el sentido del tacto. Sin embargo se dirige hacia sus presas antes de acercarse lo suficiente como para poder tocarlas. En 1986, científicos de la Universidad Nacional Australiana, de Canberra, descubrieron que el ornitorrinco tiene un sentido especial. Hay ciertas extremidades nerviosas a lo largo de su pico que son sensibles a pequeños campos eléctricos. Es posible que los otros monotremas, los equidnas, también tengan sensores eléctricos. Si es así, anotemos otra rareza de los monotremas pues ningún mamífero parece tener estos sensores, como tampoco los tienen los reptiles, aunque sí algunos peces. El sentido eléctrico del ornitorrinco es más variado y útil que el que poseen los peces. Algunos peces responden sólo a corrientes eléctricas que fluyen constantemente en una dirección. Otros responden sólo a corrientes eléctricas alternas. En cambio el ornitorrinco responde a ambas clases de corriente. Más aún, sus sensores eléctricos están conectados a un nervio diferente del de los peces, lo cual demuestra que no partió de esta capacidad de los peces sino que su sentido eléctrico evolucionó independientemente. ¿Cuál es la utilidad de este sentido? Bueno, todos los animales vivos tienen nervios y músculos que al moverse el animal se activan con pequeñas corrientes eléctricas que fluyen a lo largo de ellos. El ornitorrinco detecta el campo creado por estas corrientes y la dirección de la que vienen, y así puede ver su presa gracias a la electricidad. Además, el roce del agua corriente contra el lecho del río crea pequeños campos eléctricos propios, que el ornitorrinco también puede detectar. Esto le da una noción de la desigualdad del lecho y le permite maniobrar con seguridad sin emplear los sentidos ordinarios. Por otra parte, este sentido eléctrico puede explicar el hecho de que sea difícil mantener a los ornitorrincos en cautividad. El agua tiene que ser impulsada por bombas eléctricas, y esto puede estimular excesivamente el sentido de la electricidad e impedir que el ornitorrinco se desenvuelva bien. Audiolibro generado por Leer con los oídos